¡Pah! ¿Dónde está la mujer de Sarmiento? ¡Oye, está muy chiquitito! ¡Vaya! ¡Vaya! Anotó Camila, recabar en el descuento. La área, la tiba que soplar, nomás pensando que estaba en paralelo, aparece en el... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por el pez de rodazo! ¡Primer tiempo finalizado! ¡Diez minutos cagados! ¡No está ganando el 3 a 0 en conjunto blanco! ¡Vamos contigo! ¡Los cuadras están avanzando un poquito en este momento! ¡Ellio 6 junte al 33 sete, va al paraíso! ¡Favorito! Anotó Camila, recabar...